¡Sin miedo! ¡Al lado ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Moscarcito! ¿Lo puedo presentar yo a los chicos? Por favor. Son amigos míos, perdón. Yo me crié con esta música. Esto es muy emocionante para mí. Estar al lado de Pepe, de Santana, del Conde, del Negro Mevin, de los músicos que se criaron también con esta música. Falta el más grande. Falta Carlos Chávez. Y Sin Miedo, hoy, le va a hacer un gran homenaje a Acción. Esa chica ya me quiere dejar. Esa chica ya me quiere dejar. Me mira, indiferente, me hace sufrir. Esa chica ya me quiere dejar. Esa chica ya me quiere dejar. Me mira, indiferente, me hace sufrir. Espérame el domingo que si voy a ir a la fiesta de torremoto no lo puedo faltar. No, no llegó. No, no llegó. No, no, no. Espérate sentada y por ahí me quere. Que vacila contenta con mi otro querer. Sí, me engañó. Sí. Chica no me dejes, no me dejes por favor. Que solo contigo tengo, tengo felicidad Chica, no me dejes, no me dejes, por favor Que solo contigo tengo, tengo felicidad Que rico, sabroso, tan dulce Que rico, 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 rico Mami, de los timbales Sin miedo, los reyes de la calidad Palma, 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 arriba, arriba, arriba Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso nada más, eso dices tú Si yo te quiero a mi amor, y no te voy a dejar Quiero que sea mía, dame la prueba de amor No queremos tanto, eres mi prisionera Te deseo tanto y besarte entera En verdad te digo, que nunca te dejaré de amar No queremos tanto, eres mi prisionera Te deseo tanto y besarte entera En verdad te digo, que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso nada más, eso dices tú A todas las chicas, le gusta el caramelo A todas las chicas, le gusta el caramelo Que rico, que rico Sabroso, sabroso A todas las chicas, le gusta el caramelo A todas las chicas, le gusta el caramelo Que rico, que rico Sabroso, sabroso Ese perrito Meme El corte Dami Rodríguez En sin miedo Mira Los reyes de la calidad Meme De los timbales Sabor Arriba, arriba, arriba Los reyes de la calidad Los reyes de la calidad Meme De los timbales Los reyes de la calidad Meme Los reyes de la calidad Meme Se llama, se llama Se llama, se llama y le dicen Lolita Y tiene sus ojos Los reyes de la calidad Contigo Quiero vivir Quiero vivir Ahora Hechicero Meme Meme Así eres tú Así eres tú Hechicero Meme Bandolera Bandolera Mentirosa Todo tienes tú Hechicero Bandolera Mentirosa Todo tienes tú Salud 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 Y siempre, siempre Quiere Quiereme Quiereme Amame Con ternura Mesa Mésame Muérdeme Con locura Toda la noche Te haré La bola Con la luna Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo De uno estará en mí Con locura Si al despertar mi amor Tu alma ya está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar mi amor Tu alma ya está fría Comprenderás amor Eso no fue fantasía ¡Uh! ¡Sabor! ¡Epa! ¡Meme! ¡Rico! Amor, 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 amor Amor, 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 amor Para vos, chiquita Esa es mi chile Chai Sin miedo Esta noche de amargura Quiero embriagarme De pena de pera Por una mujer No es que trates de olvidarla Pues tomando, tomando Mi amor Mil noches enteras Mil noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré ¡Uh! 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 No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor No, 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 no ¿Cómo quieres que no te recuerdo? Si todavía te quiero Tus ojos me embrujaron Condenado estoy A tenerte ¿Cómo quieres que no te recuerdo? Si todavía te quiero Tus ojos me embrujaron Condenado estoy A tenerte Tiene todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás me he olvidado mi celo Tiene todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás me he olvidado Dile todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás me he olvidado mi celo Dile todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás me he olvidado Amor, amor, amor Los reyes de la calidad En sin miedo A las pruebas me revito Dile que jamás me he olvidado mi celo Tiene todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás me he olvidado mi celo Dile que jamás me he olvidado mi celo Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo mi querer Quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, de quemer, solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición Yo no quiero compasión, de quemer, solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición Yo la quiero como alguien Con cariño, un homenaje para los carritos Chávez allá en el cielo Que los reyes de la calidad, sin miedo, vaya que sí Mira Ahí Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.